¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.502 del 27 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la Antioqueñita. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 6... 2... 1... 1... Repito, el número ganador es el 62-21. Felicitaciones a los ganadores. 2... Perdón, repito, el número ganador es el 62-11. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.